Montados en un capacete y escoltados por varias personas en moto, llegaron a zona urbana de campamento los militares que estuvieron retenidos por la comunidad en la vereda Montañitas de esta localidad del norte de Antioquia. El ejército acusa al Frente 36 de esta acción contra los uniformados. En aguas del municipio de Turbo, la policía encontró una embarcación con más de 100 kilos de cocaína y 50 kilos de marihuana. Las autoridades dicen que esta droga hace parte de las finanzas criminales del Frente Juan de Dios Usuga de las AGC. Un hombre entró a una iglesia en Bello, se robó un celular de la sacristía y al salir se dio la bendición. Desde la parroquia aseguran que esta persona ya ha sido vista robando en diferentes lugares comerciales aledaños a la iglesia. Diez mujeres antioqueñas han sido penalizadas por abortar. Grupos defensores del aborto abogan por la despenalización en todos los casos en Colombia. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se comprometió a gestionar la propiedad del lote donde se registró el incendio en el barrio San Francisco de Itagüí. Buscan garantizar que las familias regresen a viviendas adecuadas. Un hombre de 71 años fue picado por un alacrán en Santa Fe de Antioquia cuando se dedicaba a labores de recuperación de una vía en el occidente antioqueño. Hoy se encuentra en estado crítico en una UCI. En los departamentos del Valle del Cauca, el eje cafetero, Chocó y Antioquia, se sintió un nuevo temblor de magnitud 5.5 grados en la escala de Richter, con epicentro en Chocó. Hasta el momento no se reportan daños. Internacional. Un nuevo tiroteo dejó tres muertos en Florida, Estados Unidos. Es el segundo que ocurre este fin de semana. El acto habría sido cometido por odio racial. En entrevista con Teleantioquia, el expresidente Andrés Pastrana asegura que los escándalos que rodean al presidente Gustavo Petro acabaron su gobernabilidad. Dice que en su lugar él ya hubiera dado un paso al costado. Experiencia olímpica. Dueto colombiano de natación artística se entrena con una medallista de Tokio 2020 con miras a diferentes retos en el calendario. Y en la sección del entretenimiento. Mil motos participaron en la tercera edición del desfile de motos clásicas y antiguas de las fiestas del carriel en Envigal. Durante este fin de semana actividades artísticas y conciertos fueron protagonistas en la celebración de los 183 años del municipio de Turbo. Los detalles en minutos.